Aquí va ya la crianza para el año que viene ya Caminadito Voyito ya para el año que viene Aquí tenemos el blanquito Por aquí tenemos Tenemos el jabaito este Por aquí tenemos el blanquito Esto ya es para el año que viene ya Para el 2020 Es esto Por aquí tenemos Por aquí Por aquí tenemos el pintito este Por aquí tenemos Por aquí tenemos Coloradito Coloradito medio pinto De una planta preciosa este pollito Por aquí tenemos Por aquí tenemos Más coloradito Estos son gallinos Gallinos Semigallos Como quieran Sí, medio semigallo Por aquí hay Por aquí tenemos Por aquí tenemos Esto Por aquí tengo Por aquí otro C LEDs Este es el meladito este Y esta hija puta Me puse las bolsitas en las alas para que no se comieran las plumas Ahora aquí tenemos más meladito Otro meladito, que este también es una pinturita Está bonito también Son todos pollitos para el 2020 Pintito, medio salvajón Fue el último que encerré Y está todavía el hombre medio pollito Por aquí tenemos otro coloradito Este es de mi amigo Joé Ese lo voy a regalar a mi amigo Joé Aquí está el coloradito de mi amigo Joé también Medio también va a ser semigallo Ahí lo tiene Joe Por aquí tenemos el meladito este Este meladito es... Está precioso Y más para el 2020 Pero tenemos por aquí las primeras acá De este año Aquí están ya las primeras acá Estos son los cubanitos Joé La polloncita hembra Y el pollito mayo Miradito 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 Lo precioso el hijoputa De Cuba chico De Cienfuegos Oíste Y por aquí Tenemos hijos del Chucky Con la 185 Con la 185 vieja mía Ahí están Y hoy que sacó la madre del Chucky Otra vez lo mismo A ver los otros Siempre saca 6 Ahí están Futuros Chucky Vamos a ver Si sale la mitad de bueno que el hermano del año pasado A ver mi madre